Yo que no puedo ni entender, tendrá sentido más allá, las lágrimas que derramé. Dios todas las empujará, su amor no cambia, eso sé, Dios permanece siempre fiel. Por todo gracias le daré, aunque no pueda comprender. Dios dio y Dios quito también, su nombre aquí bendeciré. Un buen propósito tendrá, después me lo declararás. Su amor no cambia, eso sé, Dios permanece siempre fiel. Por todo gracias le daré, aunque no pueda comprender. Las sombras veo, no el sol, sobre lo que siempre anhelé. Pero después sabe por qué, aquí Dios no lo permitió. Su amor no cambia, eso sé, Dios permanece siempre fiel. Por todo gracias le daré, aunque no pueda comprender. La buena mano del Señor está conmigo siempre aquí. Por eso puedo confiar, por eso puedo confiar en lo que Él tiene para mí. Su amor no cambia, eso sé, Dios permanece siempre fiel. Por todo gracias le daré, aunque no pueda comprender. Su amor no cambia, eso sé, Dios permanece siempre fiel. Su amor no cambia, eso sé, Dios permanece siempre fiel. Por todo gracias le daré, aunque no pueda comprender. Gracias.